La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Agüímez celebró ayer miércoles 21 de marzo en el Teatro Editorial Agüímez el Festival de Primavera. Con este acto, la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Agüímez quiso dar la bienvenida a la primavera con un acto lleno de magia, naturalidad y diversión. El alumnado de las aulas de pre-danza, danza, teatro infantil y teatro infantil 2 interpretaron coreografías con obras de autores como Bicep, Elmer Eistein, Tchaikovsky, entre otros. Como colofón, los niños y niñas del Teatro Infantil 2 representaron el texto infantil de Juan Mayorga, un elefante ha ocupado la catedral.